5 vegetales que debes consumir si quieres bajar de peso. Número 1, los espárragos. Estos son altos en antioxidantes y fibra y te ayudarán a sentirte lleno. Número 2, coles de Bruselas. También tienen mucha fibra y te ayudarán en tu salud intestinal. Número 3, la remolacha. Este contiene un nutriente llamado betaina, el cual es un poderoso antiinflamatorio. Número 4, el apio. Este es alto en potasio y ayuda a prevenir la retención de líquidos y elimina toxinas. Y número 5, las zanahorias. Estas son altas en fósforo y potasio y te ayudan con tu energía.